Bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título les traigo algo un poco loco pero creo que les va a gustar y viene a ser el no item challenge Este challenge más que todo viene a ser un reto en el cual uno tiene que ganar una partida en un MOBA sin armarse nada sin ningún equipamiento sin ningún aditamento sin nada que mejore tus poderes O sea tú vas al combate a pecho desnudo sin calzoncillo de frente a pelearte contra el enemigo y a ver quién puede dar más y quién puede ganar la partida Tal y como suena así es como es esta partida y tal vez me pregunten Leo pero es una partida grabada y si en efecto lo es por dos motivos La primera es que he intentado este reto un montón de veces y la verdad no sabía cuál de todas iba a resultar Y la segunda es que quiero que siempre vean aquí en esta parte que no nos vamos a armar nada porque no quiero cada rato estar presionando aquí diciéndoles miren que no nos armamos nada Sino aquí abajo pueden ver los seis espacios vacíos y oscuros todo el tiempo que dure la partida Así que sin más vamos a empezar Somos Nana, la elegí porque obviamente creo que es el erwe que más puede rendir sin armarse por sus habilidades, por sus poderes Sobre todo por esa facilidad que Nana tiene de poder estunear al ergo enemigo y tener un mayor tiempo de control sobre él con el Totoro y también con su ulti Así que creo que Nana para este reto era la mejor opción porque creo que con otros erwe es un poco muy complicado porque dependen mucho de su equipamiento Por ejemplo asesinos, tiradores, depende mucho de cómo les armes, en cambio Nana no es tanto así su caso Estamos en la línea de abajo con Hanabi, tenemos un equipo bastante interesante Y vienen también a nuestra línea del equipo enemigo una esmeralda y un hilos Cosa que también es una ventaja para hacer el reto porque son tanques que al inicio obviamente no nos van a hacer mucho daño Son un poco lentos, podemos inclusive eliminarlos sin problema Y aparte que estando con Hanabi yo siendo el apoyo puedo ayudar a que ella se arme Entonces venimos aquí a la jungla, como pueden ver aquí ella se está armando jungla y le ayudo a tumbar a los crips de la jungla Obviamente yo no me voy a llevar nada porque el oro a mí no me sirve, o sea el oro aquí en esta partida a mí no me sirve para nada Porque yo no me voy a armar nada, lo único que me sirve y lo único que me interesa es la experiencia que pueda adquirir dentro de la partida Para de esa forma subir de nivel y tener mejor mis poderes Y vaya sorpresas que me he llevado más adelante que ya les voy a explicar Entonces seguimos aquí abajo, estamos aquí evitando que nos tumben la torre con Hanabi Todo bacán y viene la primera kill que es de Silvana hacia Harley Nosotros seguimos aquí tratando de evitar que se lleven a Cangrejito Lanzamos el Totoro para, bueno, ahuyentar a Esmeralda Y eliminamos eso para hacer nivel 3 Ahí viene Esmeralda por la maleza, no sé dónde estuvo Y no se empieza a atacar Hanabi se quiere dar la vuelta pero después vuelve Lanzamos otra vez el Totoro, la captura Y bueno, estamos ahí atacándole Pero ella usa Purificar, se escapa, viene Hilos, la estunea Y yo quiero evitar de que la mate porque en verdad se la estaba bajando Y bueno, me pongo pues delante de Hilos para evitar de que la elimine Y felizmente no logre eliminarla Después de eso seguimos ahí Hanabi hace la segunda kill, elimina Esmeralda Cosa que realmente es muy buena Pero sigue con baja vida Ahí yo le estaba diciendo que se retire pero no me hacía caso Y ella seguía atacándole al Hilos Aunque no lo podía matar Y después yo decido irme a la base Porque en verdad ya no tenía vida, no tenía mucha mana Entonces no podía responder mucho Aunque la verdad es que no me preocupaba demasiado Porque tenía la pasiva de Nana Que viene a ser Molina Y con la bendición de Molina te vuelves pues invulnerable Cuando estás al muere Entonces puedes escaparte todavía un poquito Cosa que Hanabi no tiene fácilmente No tiene esa pasiva No es parte de ella Entonces no corresponde Ahí Valdir se baja a Leslie Porque está arriba en combate Con Silvana así que todo va bien Ahí va Hanabi a la jungla Yo voy a apoyarle otra vez Porque se está armando obviamente jungling Entonces necesito que ella esté bien armada Porque ella es como mi espada O sea yo no voy a hacer nada de daño Simplemente voy a estar ahí estuneando a la gente Y ella va a ser la que ataque Entonces más que todo mi función Es de aumentar el tiempo de control Sobre los héroes enemigos Seguimos atacando aquí Todo tranquilo Todo casual Todo correcto Vean que no tengo nada armado O sea no tengo nada Y si no están convencidos Bajamos el menú de acá No tengo nada O sea nada de nada Y lo más extraño de esto De este modo de juego De este reto Es que tienes el oro para armarte Pero no lo haces O sea no puedes hacerlo por el reto Y como que tienes el ítem Que te brilla más que nunca Entonces es una sensación Un tanto extraña Así que bueno Es algo realmente para vivirlo Seguimos aquí atacando Todo normal Todo genial Este Leslie se baja a Helcurt Harley está bajando aquí Eliminarnos O sea a la traición Ahí está Hanabi Y no sé qué le pasa a Lilos ahí Creo que le da un poco de lag Porque llega aquí Y justo se detiene antes de la torre Hanabi está en combate Este Hanabi le elimina a Harley Y nosotros hacemos nuestra primera kill Sin ningún ítem Obviamente Se le atribuye también un poco a lag Que tuvo Pero O sea en estas condiciones O sea no tenemos nada armado No hemos comprado ningún ítem O sea no tenemos nada Que aumente nuestro daño Ni nuestra defensa Ni nada por el estilo Estamos haciendo kills O sea yo creo que eso Destaca mucho Y o sea da mucho que desear Porque Realmente ves que los ítems No necesariamente pueden Marcar una diferencia Muy grande Cuando se trata de este tipo de héroes Como Nanak Como los apoyos Por ejemplo Como Carmila Como el Minotauro O como Rafaela Porque realmente son héroes de apoyo Y más que todo Siempre van a estar estables Y los ítems más que todo Son para Apoyarles a que tengan mejores atributos Y esas cosas Pero por el momento Como pueden ver Nanak está bien Entonces No nos han matado ninguna vez Tenemos una kill Cero muertes Y una asistencia Así que yo creo que eso va Genial Estamos otra vez volviendo A la línea inferior Con Hanabi Con Helcurt Y hay un Cecilion En cambio de línea Entonces estamos aquí Seguimos atacando Sin problema Obviamente el oro No me sirve para nada No me voy a armar nada Solo la experiencia Era la que me servía Seguimos en combate Lanzo el Totoro Para que Cecilion se vaya Porque obviamente Él sí nos puede matar El riesgo De este modo de juego Es que como no nos podemos Armar nada No podemos armarnos Más defensa física Ni más vida Ni más puntos Este de salud Ni nada de eso Entonces estamos Somos un blanco fácil Por así decirlo Nos pueden matar fácilmente Porque no tenemos Nada que nos mejore Las estadísticas Dentro de la partida Así que más que todo Siempre hay que tener cuidado Tratar de esquivar poderes Todo eso siempre hay que ver Es un modo de juego Realmente Que pone a prueba Tus cinco sentidos Y te pone alerta En todo momento Ves el minimapa Cada rato Evitas que te lancen Poderes lo más posible Este andas precavido Por ejemplo Aquí lancé el Totoro Ahí para evitar De que si alguien venía Este el Totoro Pueda agarrar Y lo estune Y evitar que le robe A Hanabi el cangrejito Porque ella tenía que armarse Entonces algo así Es este modo de juego La verdad muy interesante Si quieren probarlo Puedan hacerlo Obviamente yo lo hice En modo clásico Porque en clasificatorio Imagínense Me van a reportar Y la verdad Y lo más gracioso Es que muchos en el chat O sea si me hubiera gustado Que ustedes puedan ver El chat en vivo Decían que buena partida Que buen equipo Que buen team Y lo más irónico Es que no sabían Que yo no me había armado Nada Absolutamente nada Y estaba ahí apoyando Ahí casi estiro la pata Pero felizmente Teníamos Molina Y pudimos escapar Lanzo el Totoro atrás Para evitar que me persigan Siempre cuidadoso Un poquito paranoico De verdad Este modo de juego Saca lo más loco de uno Aquí no quise teletransportarme Quise irme de frente A la base Porque tenía miedo De que alguien viniera por atrás Y aunque pueden ver El minimapa Que no había nadie Siempre queda ese temor O sea no tenemos Molina No tenemos Aegis No tenemos casi nada Que nos respalde Entonces Vámonos mejor A paso firme De buen cristiano Y vamos a curarnos Entonces ahí decidí ir arriba A ver que es lo que sucedía Porque había una Leslie Que estaba molestando En la parte superior Entonces estoy yendo Otra vez con Aná No tenemos nada Este armado Y vean Este Todos ya tienen buenos ítems Buenos equipamentos Y tenemos buen oro Tenemos 3265 de oro Que creo que es un promedio Muy bueno Al menos para sacarte Un ítem de daño mágico Entonces No nos hemos armado nada Seguimos ahí Y vean que el daño Que hacemos con el primer poder Es bueno O sea Hacemos buen daño Bajamos bien A los creeps enemigos Avanzamos bien En las líneas O sea creo que Vamos muy bien Con este Aquí viene Hanabi Me ayuda arriba A tumbar la torre Porque obviamente Ya habíamos limpiado abajo Estamos otra vez Limpiando arriba Y aquí nos volvemos A juntar Hanabi Ya está regularmente armada Está con el buff De la tortuga Ha ganado buen oro También ya tiene buenos ítems Entonces Como que ya puede Ella sola Pero obviamente Voy con ella Porque ella es como Mi espada Como les dije al principio Ella es la muchacha Del daño O sea yo Agarro Y estuneo Le dejo quieta a la gente Y ella agarra Y remata Así es como funciona Este negocio con ella El business con Hanabi Es que yo Voy todo desnudo Hipnotizo a la gente Y ella viene Y te ataca Y te hace dañito Así de simple Bien entonces Creo que vamos bien A partida 3-3 Vamos ganando No tenemos ningún ítem Como les voy diciendo No tenemos nada de nada Estamos aquí arribita Y obviamente Este Los servues Enemigos Están creo que se estaban peleando No sé por qué Porque Hay una gran diferencia O sea 3-3 Aquí decidimos tumbar La torre de arriba De una vez Porque obviamente Estaba para caer Y nos cayeron todos Cecilion Vino Leslie Lancé Lancé Lulti Se bajó Cecilion Hanabi Y también se bajó A Leslie Cosa que realmente Fue espectacular Tenía 4 asistencias Ya Cosa que también Me alegraba un montón Porque obviamente Sin hacer ítems Estábamos Contribuyendo a la partida Muy bien No nos habíamos muerto Que es lo que más Me preocupaba Y que en otras veces Que intenté Me moría cada rato Realmente Fue terrible Pero aquí Ya salía bien Lancé el Totoro Para ayudar Para stunar un poco En la teamfight Como pueden ver Fue a stunar a alguien Lancé mi primera Para ralentizar A Esmeralda Igual Hanabi Eliminó Sin ningún problema Porque ya tenía Más ataques Helcurt Cazaba a Harley También lo eliminó Tomamos la torre del medio Teníamos mucho más Solo tenía 5200 Lo suficiente Para armarme dos ítems Pero igual No nos hemos armado nada Como pueden ver Seguimos ahí en combate Yo tenía Molina Casi estoy de la pata Tenía otra vez Molina Y me fui otra vez Este A curarme a la base Porque estaba al muere Y los demás Seguían empujando En la línea media La verdad Un reto Bastante espectacular Nos curamos Y volvemos otra vez A la carga Obviamente Como pueden ver Aquí en el minimapa Todo el mundo Está en la base enemiga Sobre todo Los héroes enemigos Están defendiendo su base Porque están atacando Valir se baja A Leslie Cosa que fue genial Están peleando Contra hilos ahorita Hanabi se baja A Esmeralda Y ya está con muy buen daño Silvana está Peleando también Hanabi se baja También a Harley Cosa que también va genial Silvana se baja A hilos También excelente Y tenemos una diferencia De 22 a 3 kills O sea Realmente Una partida Muy buena Espectacular No teníamos tanque En nuestro equipo Y no lo necesitábamos Tampoco creo que Íbamos muy bien Ellos bien equipados Yo totalmente desnudo O sea No tengo nada más que decir No teníamos ningún ítem O sea Estábamos realmente así Sin nada Nada para armarnos Atacamos a la torre del medio Para tratar de stunnar Ahí casi le cae el ulti Este A Cecilion Lo hubiera dejado quieto Y en una kill más Pero usó parpadeo Y se escapó Cosa que la verdad Fue lamentable Hay Silvana que se quiere Bajar a Harley Harley entendió Que debe moverse Cuando se escapa Y ahí hacemos La segunda kill Con el Totoro A Harley Ahí lamentablemente Me emociono Y nos matan Cosa que es muy penosa Nos eliminan Y eso que estábamos Muy bien en la partida Ahí seguimos viendo a Hanabi Y yo estaba pues Muerto en el más allá Creo que fue la primera muerte Que tuvimos en toda la partida La única muerte De verdad Fue la única muerte Que nosotros tuvimos Porque después de todo eso Tuvimos buen apoyo Como pueden ver aquí Tenemos dos kills Una muerte En la que acaba de pasar Y tenemos Este ocho apoyo O sea yo creo que con eso Para este reto Creo que es excelente Y si quieren hacerlo Lo más importante Es que ganen Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque obviamente Mientras más pase el tiempo Los ergués Se van a armar más Y nos pueden hacer Mucho más daño En poco tiempo Así que Traten de ganar rápido La partida Y obviamente De usar un ergue Como Naná U otro ergue Que puede ayudarles mucho Y que sea muy rentable Y que no dependa Demasiado de su equipamiento O sea que no dependa Realmente de lo que Tú le puedas poner Sino que dependa Más que todo De la habilidad del jugador Y bien Ahí es cuando hemos ganado La partida Como pueden ver No me he equipado Nada No me he armado Nada No he utilizado Nada de nada O sea hicimos Dos kills Una muerte Y al final Los ocho apoyos Ese fue el resultado De la partida Realmente una partida Muy divertida Muy genial Como pueden ver Aquí está Resultado final No tengo nada armado Como empezamos Terminamos Con todo el oro intacto Con una buena estadística Con un buen daño Con un buen ataque Con una buena asistencia Y al final Ganando la partida Bueno Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Soy Leo Y nos vemos en un siguiente video Para el canal Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y hasta la próxima